Si se calla el cantón, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantón, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantón, se quedan solos, los homeldes, gorriones de los diarios. Los obreros unidos se organizan, y no habrá de luchar por su salario. No me ha de ser de la vida, si el que canta no levanta su voz en las tribunas, en los escenarios o en las calles. Por el que sufre, por el que llora y no tiene voz, y ni siquiera haber hecho una manta. Si se calla el cantón, muere la rosa, ¿de qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz, sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantón, porque el silencio, cobalde oculta, la maldad de los comprimen. No saben los cantores de agachadas, y no callarán jamás. Frente al género, que desaparezcan todas las banderas, cuando el cantor se plante con su grito. ¡Que mil guitarras de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito! Que no calle el cantón, porque el silencio, cobalde oculta, la maldad de los comprimen. No saben los cantores de agachadas, y no callarán jamás. Frente al género, si se calla el cantón, calla la vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.